Y nada, ese es el disparo valente ¡Ay, que se está quedando sin fila! Y, pero sí, esquiva el obstáculo, dependiendo del bigote que le toques, así esquiva el obstáculo ¡Sí, señor! A ver, vamos a ponerlo aquí para molestarlo Es un peli... va muy rápido, ¿eh? Ahora sí, pero antes del principio, joven, esquiva rápido Pues entonces, esa pila ya se agotó De hecho, esa es la pila recargable que tengo